Por las veces que intentaste, y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, ve y esperanza cuando no puedas seguir. A un gordo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta. Por las veces yo me siento igual que no, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí, y me ayuda a seguir. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, ve y esperanza cuando no puedas seguir. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. O sí, el Señor guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta. Oh sí, en paz, en medio de la tormenta, en paz, en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, en paz, en paz, en paz, en paz, en paz, en paz, en paz. En medio de la tormenta, en paz, 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 en paz. Pero entendí que no hay por mí mil cosas sin el pie, para el cielo ganar. Sin embargo y no me encuentro, pues no tengo fuerzas, Señor mi Rey. Si no es por tu amor, ¿qué puedo decir que haré? Caminando solo y sin rumbo, ni dependiendo solo de mí. Yo sé, sin ti, Señor, batalla sin perder, siempre corriendo, pero sin ganar. Gracias por tu amor. Escucha mi oración, de todo corazón. Te la entrego a ti, amigo fiel, por lo que hiciste tú en mi lugar. Pues cuando él compreció el precio que iba yo a pagar, decidió cubrir mi mar, brindándome el cielo. No tengo ya que perder, si no es por tu amor. Que puedo decir que haré, caminando solo y sin rumbo, y dependiendo solo de mí. Yo sé, si solo estoy, batallas perderé, siempre corriendo, pero sin ganar. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Amén. 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 Tú debes ser, es el cielo el que decide en qué momento tú ya estás listo para aceptar a Cristo. Amén. Por eso en esta hora quiero hacer una invitación muy especial. Hay alguien aquí que quiere entregarle el corazón a Jesús, que no ha sido bautizado o bautizada, pero que sabe que necesita dar ese paso, porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado. si tu crees en Jesús entonces que impide que tu seas bautizado que impide creer nos lleva a una acción y hoy hemos visto tres personas buscando salida de la tempestad buscando refugio venir y encontrar con un paraíso con una ciudad inimaginable te voy a contar conmigo quedé muy cansado y sin fuerzas en mí pensaba que ya no podía resistir quería tan solo una tregua tomando tan solo un momento quería descansar y me recibió un hombre incomparable he estado esperando me dijo y me sonrió y me llevó a un río cristalino y en el lavó las heridas que el camino me causó y me alimentó del árbol de la vida y puso en mis espaldas un acto de perdón te puedes quedar me dijo si deseas es para ti lo que miras con mi sangre lo compré entonces pude ver las heridas de sus manos de sus manos y sus pies que por mí sufrió buscando salida de la tempestad buscando un refugio me vine a encontrar con un paraíso con una ciudad sin imaginable te voy a contar quedé muy cansado y sin fuerzas en mí pensaba que ya no podía resistir quería tan solo una tregua tomada tan solo en el momento quería descansar y me recibió un hombre incomparable me estaba esperando me dijo me dijo y me sonrió y me llevó a un río cristalito y en el labor las heridas que el camino me causó y me alimentó el árbol de la vida y puso en mis espaldas un manto un manto un manto de perdón que puedes quedar me dijo si me sedas es para ti lo que miras tú mi sangre mi sangre mi sangre no entonces pude ver las heridas de sus manos de sus pies que por mí que por mí sufrió que por mí no 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 Amén. Amén. Quería tan solo una tregua a tomar, tan solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió. Y me llevó a un río cristalino. Y en él lavó las heridas que el camino me causó. Y me alimentó del árbol de la vida. Y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo si deseas. Es para ti lo que miras con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies. Que por qué sufrió. Buscando salida de la tempestad. Buscando un refugio me vine a encontrar. Con un paraíso, con una ciudad. Sin imaginarme, te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua a tomar. Tan solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Y me llevó a un río cristalino. Y me llevó a un río cristalino. Las heridas que el camino me causó y me alimentó del árbol de la vida. Y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo si deseas, es para ti lo que miras tú, mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. Amén. 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 un hombre incomparable. He estado esperando, me dijo y me sonrió, y me llevó a un río cristalino, y en él lavó las heridas que el camino me causó, y me alimentó el árbol de la vida. Y puso en mis espaldas un mato de perdón, te puedes quedar, me dijo si deseas, es para ti, lo que miras con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. Buscando salida de la tempestad, juzgando un refugio me vine a encontrar, con un paraíso, con una ciudad, sin imaginarme, te voy a contar. Quedé muy cansado y sin fuerzas en mí, pensaba que ya no podía resistir, quería tan solo un atrevo al tomar, tan solo en el momento quería descansar, y me recibió un hombre incomparable. Me estaba esperando, me dijo y me sonrió, y me llevó a un río cristalino, y me llevó a un río cristalino, y en él lavó las heridas que el camino me causó, y me alimentó el árbol de la vida. Y puso en mis espaldas un manto de perdón, que puedes quedar. Me dijo y me secó, es para ti, lo que miras tú, mi sangre no compré. Entonces pude ver, Las heridas de sus manos, de sus pies, que por mí sufrió. Las heridas de sus manos, de sus manos, de sus manos, de sus manos. A mí ahora, nada hay de más. Al caminar, pude ver que en nada de eso había paz. Paso y adoro a Jesús el Cristo. A Él va toda mi adoración. No habrá más nadie antes que Él. Pues Jesús nunca me fallará. Busqué fortuna. Fui peregrino. La fama obtuve. Fui peregrino. Pero en la cumbre, muy solo estuve. Y sin pensarlo, a Jesús me di. Paso y adoro a Jesús el Cristo. A Él va toda mi adoración. No habrá más nadie antes que Él. Pues Jesús nunca me fallará. Triste y vacío. Fui despreciado. Cada promesa. Cada promesa, mentira fue. Dios. Dios, este mundo fallaron y vintieron. Solo tú eres. Solo tú eres vida eterna. Amas hoy adoro a Jesús el Cristo. Amas hoy adoro a Jesús. 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 Jesús nunca me fallará, pues Jesús nunca te fallará. La iglesia de Cleveland les dice, sean bendecidos todos en este lugar. Nuestras queridas visitas sean bienvenidas también. Son la flor que adorna nuestro bello jardín. Esperamos hermanos que se gocen, lo gocemos juntamente todos y que podamos ser bendecidos grandemente. Canta de alegres adiós habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia, con regocijo, venid ante su presencia. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo. Y no nosotras, a nosotros mismos, vuelven los suyos ojos. Ni ovejas de su prado, ni ovejas de su prado. Vendrán por sus puertas con acción y gracia, por sus santos con alabanza. Vendrán por sus santos con alegría. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones, por todas las generaciones. Cantad alegres adiós habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con cántico. Venid ante su presencia, con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotras a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su lado. Amén. Si antes yo hablaba, tú conocías mi voz. Si es solo un paso o dar, no es de mi dirección. Sin yo saber ni necesidad, no es de todas las divinas. No hay más grande amor de aquel que su vida dio por alguien como yo. La mía explicación, belleza del cielo, en mi corazón. No puedo imaginar más grande amor. La mía explicación, belleza del cielo, en mi corazón. Pero su llama me iluminó, daría yo todo lo que soy. Pues Él me salvó, pues Él me salvó. No hay más grande amor de aquel que su vida dio por alguien como yo. Nunca habría explicación, belleza del cielo, en mi corazón. No puedo imaginar más grande amor. No hay más grande amor, belleza del cielo, en mi corazón. No puedo imaginar más grande amor, por alguien como yo. No hay más grande amor, por alguien como yo. Puedo sonar sonidos de vientos, y lo siento más cerca, más cerca que el ayer. Puedo oír que a la trompeta, puedo ver que a los salvados, el Señor venga y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en las nubes, los muertos resucitarán y se levantarán. Y todos los que estemos aquí, seremos transformados. Puedo oír que a los salvados, el Señor venga y los cielos se abrirán. Puedo oír que a los salvados, el Señor venga y los cielos se abrirán. El pueblo escogido, persecución tendrá. Solo falta poco tiempo, todo indica que está cerca la venida del Señor. Cuando Cristo venga, bajando en las nubes. Los muertos resucitarán y se levantarán. Y todos los que estemos aquí, seremos transformados. Y todos los que estemos aquí, seremos transformados. Y todos los que estemos aquí, seremos transformados. Y todos los que estemos aquí, seremos transformados, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se habitan Los cielos se habitan Los cielos se habitan Más cerca que el ayer Puedo oír ya la conventa Puedo oír ya los salvados Al clamor final, los cielos se habitan Cuando Cristo venga Puedo oír ya la conventa Los cielos se habitan Los cielos se habitan Los cielos se habitan Los cielos se habitan Si no falta poco tiempo Oír ya la conventa Si no al clamor final, los cielos se habitan Cuando Cristo venga Puedan oír ya la conventa Los cielos se habitan Puedan oír ya la conventa Los cielos se habitan Puedan oír ya la conventa Los cielos se habitan Puedan oír ya la conventa Puedan oír ya la conventa